El ataque de ayer, que costó siete vidas heroicas, tuvo el propósito de destruir nuestros aviones en tierra, más fracasaron, solo destruyeron dos aviones y el grueso de los aviones enemigos fue averiado o abatido. Era la mañana del 16 de abril. Fidel se dirigía al pueblo durante el sepelio de las víctimas del día 15, durante el ataque aéreo a Ciudad Libertad. En su intento por destruir nuestras fuerzas, atacaban al amanecer del 15 los aeropuertos de San Antonio, Ciudad Libertad y Santiago de Cuba, fuerzas enemigas salidas de Puerto Cabeza en Nicaragua. Pero los sucesos de abril de 1961 se habían iniciado desde mucho antes. La brigada mercenaria había comenzado a desplegarse desde el 10 de abril. Se planificaba la más grande y costosa operación secreta en la historia de la Agencia Central de Inteligencia de los Estados Unidos. El plan de invasión era la captura de tres playas a lo largo de 40 millas de las costas cubanas en la zona de Bahía de Cochinos, con el lanzamiento de paracaidistas tierra adentro, que controlarían las carreteras desde las zonas pantanosas. En un principio, los planes del gobierno norteamericano estaban basados en el desarrollo de acciones de guerra irregular para promover grandes levantamientos y la creación de focos contrarrevolucionarios, que en el desarrollo de sus acciones pusieran en peligro la estabilidad de la revolución y prepararan las condiciones para una acción directa en caso necesario. Las acciones previas a la invasión, los días 15 y 16, pretendían desviar la atención del lugar del desembarco. Otras maniobras implicaban la costa norte-oriental, el centro del país y Pinar del Río. Cuba estaba en estado de alerta general. En esta situación, el comandante Fidel Castro, al frente del Estado Mayor, dirige todas las operaciones. El comandante Raúl Castro se hace cargo de las operaciones en Oriente. El comandante Juan Almeida en el centro de la isla y el comandante Ernesto Che Guevara en Pinar del Río. El canciller Raúl Roa sale hacia la ONU. Todas nuestras fuerzas se encuentran en tensión. Estas imágenes, patrimonio atesorado en el Instituto Cubano de Arte e Industria Cinematográfico SICAI, son reales y forman parte del contenido de esta película de Manuel Herrera, dedicada a los caídos, combatientes y pobladores de Playa Larga y Playa Girón, basado en las vivencias narradas por sus testimoniantes. Alrededor de las 3 de la mañana se recibe en el Estado Mayor General la noticia de lo que está ocurriendo en Playa Larga y Playa Girón. De inmediato se ordena la movilización de efectivos hacia el lugar. Quedan así como testimonio gráfico de una victoria. La de David contra Goliat. La de Cuba contra el más poderoso enemigo de su revolución, que con apenas dos años y tres meses ya se defendía con uñas y dientes, convirtiendo a Girón en la histórica derrota más grande asestada entonces al imperialismo yanqui en América Latina. Ania Ortega, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Por cierto, la ONU declaró a 1961 Año Internacional de la Investigación Médica y la Salud. Aunque aquellos meses justificaron ese nombre, se recuerdan más por su mezcla de guerra fría y caliente, descolonización, lucha por derechos civiles y el debut de los virales. Un mundo de 3.000 millones de personas asistió al advenimiento de múltiples avances científicos. Entre ellos, óvulos humanos en probeta, píldoras anticonceptivas, lectura del código genético, radio estereofónica y computadoras de acceso múltiple. En el espacio, la UR siguió delante. Yuri Gagarin fue el primer hombre en órbita. Hazaña que demoró casi un mes a Alan Shepard, el primer estadounidense. John F. Kennedy y Nikita Khrushchev examinaron en Viena los ensayos nucleares, el desarme y Alemania, pero Washington envió tropas a Berlín. La respuesta fue el muro y el retorno de las pruebas nucleares. Los boinas verdes llegaron a Vietnam y crearon aldeas estratégicas para concentrar a la población e iniciar una cruenta guerra. Los luchadores por las libertades civiles en Estados Unidos exigieron la integración escolar y manifestaciones en el sur fueron reprimidas por autoridades estatales racistas. En el Congo fue asesinado Patricio Lumumba, Ruanda, Sierra Leona y Tanzania proclamaron la independencia, Nelson Mandela y otros patriotas fundaron el ANC contra el apartheid y la revolución argelina cobró auge. Estados Unidos fracasó con su invasión de Playa Girón en medio de la alfabetización. Tampoco resultaron la Operación Mangosta, los cuerpos de paz o la Alianza para el Progreso. Carlos Iglesias, Redacción Internacional